Tiempo, gracias. Sabemos que es difícil quedarse todo este tiempo, pero vamos a compartir un poco de esta última lección, la lección 8, que es la fe de creer en Jesús como el Cristo. Y antes de ver esto, yo quiero quizá recapitular un poco lo que hemos venido compartiendo. Hemos venido compartiendo que el Evangelio de la Biblia es uno. Ya en los tiempos de la Biblia, ya en los tiempos de la antigüedad, había una corrupción en las iglesias que Pablo había levantado. La iglesia de Galacia era una iglesia que Pablo levantó, la iglesia de Corinto era una iglesia que Pablo levantó. Pero aún Pablo decía, ustedes están creyendo en un Evangelio diferente. A los Corintios les decía, ustedes creen en otro Jesús, en otro Espíritu. O hay otro Evangelio que se ha entremezclado en ustedes. Y entonces, bien, Pablo estaba condenando enérgicamente a este otro Evangelio, un Evangelio diferente. Hasta tal punto que decía, si viniera un ángel del cielo a predicarles un Evangelio diferente de que yo les prediqué, sea anatema o sea maldito. Entonces, bien, ¿por qué Pablo condena tan enérgicamente esto? Es que solo hay un Evangelio. No hay dos Evangelios. No existe variación del Evangelio. Hay un solo Evangelio. Y Pablo afirma que es el que él predicaba. ¿Y cuál era el Evangelio que Pablo predicaba? Si nosotros podemos ver el libro de Romanos 1, versículos del 1 al 4, nosotros podemos ver esto. Romanos 1, versículos del 1 al 4, nos dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Aquí nos dice que Pablo compartía un Evangelio muy claro que se trataba acerca del Hijo de Dios. Y todas las Santas Escrituras, todos los profetas hablaban de él, que iba a venir según el linaje de David, y nos decía que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. El Evangelio que Pablo predicaba era uno. Era cerca de este Hijo. Más exactamente, nosotros vemos en el libro de Hechos como no solo era Pablo, era Pedro, predicando en Hechos 2.36, que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pablo, desde que se convirtió, predicó un solo Evangelio. Jesús es de Cristo. Y refutaba a los judíos en la sinagoga, hablando que Jesús es de Cristo, cuando se acababa de convertir. Veinte años después, después de, en su segunda gira misionera, él predica en Hechos 17 en Tesalónica, que Jesús es de Cristo, a lo largo de tres días, demostrándolo por las Escrituras. En Hechos 18, él predica verdaderamente que este es el Evangelio que él puede predicar cuando está entregado por entero a la predicación. Y no solo Pablo y Pedro. Priscila y Aquila predicaban lo mismo. También Apolos, aunque conocía mucho de la Biblia, él luego llega a predicar este Evangelio que Jesús es de Cristo. Y todos los apóstoles de la Iglesia Primitiva predican que Jesús es de Cristo. Nosotros hemos venido aquí por un propósito. El equipo coreano y el equipo de personas internacionales que está aquí en Chile, está aquí por un propósito. Es para cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Y nosotros estamos hablando de terminar la Gran Comisión. Para que quede claro, nosotros estamos hablando de terminar de predicar el Evangelio a todas las naciones en nuestros días. Imagínense qué difícil, ¿verdad? Muchas organizaciones ya lo han intentado. Muchas personas ya han intentado compartir el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero, realmente, ¿por qué no se logra? ¿Por qué no se ha evangelizado todo el mundo? Es porque sólo puede ser con el Evangelio de la Biblia y con el evangelismo de la Biblia, con la fe correcta de la Biblia. Y nosotros vemos aquí que la Iglesia Primitiva realmente predicaba una cosa. En muchas ocasiones nosotros en la Iglesia hemos dicho que tenemos que volver a las sendas antiguas. Que tenemos que volver a la Iglesia Primitiva. ¿Y cómo era la Iglesia Primitiva? Muchos se enfocan en las manifestaciones de poder y de milagros y de las muchas cosas que nosotros vemos en el Libro de Hechos. Pero pocas personas nos preguntamos cuál era el mensaje de la Iglesia Primitiva. Y nosotros nos damos cuenta aquí de que el mensaje de la Iglesia Primitiva era uno. Pedro, Pablo, Apolos, Priscila y Aquila, todos los apóstoles, Juan, predicaban una sola cosa. Que Jesús es el Cristo. Esto era el eje de su mensaje. ¿Y por qué es tan importante saber que Jesús es el Cristo? Pareciera que fuera un mensaje simple. Pareciera que fuera un mensaje que nosotros tenemos por intuición cristiana. Pero realmente no es así. ¿Por qué es necesario el Cristo? ¿Por qué la Iglesia Primitiva, aunque era perseguida, aunque tenía que dar su vida, aunque verdaderamente no ganaban nada material con predicar este Evangelio, ¿por qué ellos eran hasta mártires por este Evangelio? Nosotros tenemos que descubrir por qué el Cristo es necesario para el hombre. Y hemos venido hablando de esto. El hombre original era un ser tan bendecido, creado a la imagen de Dios, que realmente poseía todas las cosas. Él tenía la comisión de sojuzgar, de gobernar todas las cosas, y tenía la autoridad, tenía la imagen de Dios para hacerlo. No era un hombre que trabajaba para sobrevivir. No era un hombre que apenas si se esforzaba y obtenía las cosas materiales para su día a día. El hombre original era alguien que tenía imperio, que tenía dominio, que tenía potestad. Pero más que esto, el hombre original dependía de una relación con Dios. El hombre original dependía de estar con Dios para su diario vivir. El hombre y Dios eran inseparables verdaderamente, y el hombre tenía que estar con Dios y Dios en el hombre para que fuese el hombre un ser viviente. Y este hombre tenía todo y también tenía un pacto que tenía que guardar. Pero ¿qué pasa? Se rompe este pacto. Se viola este pacto. Realmente Dios había dado una promesa al hombre y el hombre pierde esta promesa y llega a estar separado de Dios. Habíamos explicado que el pez tiene que estar dentro del agua. Y cuando el pez está en el agua no tiene ningún problema. Pero cuando sale del agua vienen todos los problemas y el padecimiento y llega a morir el hombre. De la misma forma, el hombre cuando estaba con Dios guardando su pacto no tenía ningún problema. Pero cuando se pierde el pacto, cuando se viola el pacto, llega todo el problema. ¿Y cuál es la violación del pacto? ¿Por qué llegamos a violar el pacto? La violación del pacto representa lo que es el pecado. Claro, ética y moralmente se puede hablar mucho de qué es el pecado o qué es el delito. Pero la Biblia nos habla de que el desobedecer a Dios, el no creer en la palabra de Dios, el perder la palabra de Dios en sí, es el pecado fundamental que ocurrió con Adán y Eva. Eva, ella no se había aferrado a la palabra de Dios como era. Si ustedes ven la respuesta de Eva, era un poquito diferente a lo que Dios había dicho en Génesis 2, 16 y 17. Y Adán, aunque había escuchado las palabras de Dios por su boca misma, él las había escuchado y sabía perfectamente cómo era el pacto. Pero no creyó en el pacto. Vio a una Eva comiendo el fruto y no muriéndose como Dios le había dicho. Entonces, aquí ocurría una decisión entre la realidad y la verdad. O le creo a mi Dios que es la verdad y que es el bien, o creo a la realidad ante mis ojos, que Eva no se muere por comer este fruto, que existe la posibilidad de que Dios me haya mentido. Entonces, Adán decide por la realidad en vez de la verdad. Adán conocía el pacto, pero no lo creyó. Y eso es lo que ocurre en el tiempo de hoy. Y entonces, debido a que el hombre quedó separado de Dios por el pecado, por la influencia de Satanás, empiezan todos los problemas. El problema del corazón del hombre, que el corazón verdaderamente es perverso y realmente no hay nada bueno en él. Jesús mismo decía que lo que entra a la boca del hombre no es lo perverso, sino todas las cosas que salen del corazón del hombre. El hombre realmente llega a pensar de continuo solamente el mal. Nos dice Génesis 6.5. El estado del hombre está deplorable ahora. Y realmente es por una causa. Todos los problemas económicos, familiares, de la política, todo el problema ambiental, el problema de los hijos, el problema de la muerte, el problema del infierno, todo esto, ¿desde cuándo empieza? Desde que nos hemos separado de Dios. ¿Por qué nos separamos de Dios? Por el pecado. ¿Y por qué pecamos? Porque Satanás influye en nuestras vidas para que pequemos. Y esos tres problemas no se pueden resolver con la fuerza del hombre. Esos tres problemas no pueden ser resueltos. Aunque el hombre viva bien. Aunque el hombre se esfuerce en una religión. Aunque el hombre vaya a la iglesia todos los domingos. Satanás no es vencido porque usted va a la iglesia todos los domingos. Satanás no es vencido o el pecado no es resuelto porque nosotros oremos. Y nosotros no nos podemos acercar a Dios con nuestra alabanza solamente. Realmente el hombre queda separado de Dios, destituido de Dios. Y Dios sabe esto. Y Dios en su misericordia nos da un pacto nuevo. Nos da una promesa nueva. Ahora una que no depende de que nosotros la guardemos en ese momento, sino que es una promesa de Dios. El Mesías vendrá. El Cristo vendrá. Y este Cristo es capaz de resolver el problema fundamental que tú no puedes resolver. Y por ende resuelve todos los problemas que vienen como consecuencia. Hablamos de que Mesías y Cristo son la misma palabra, ¿verdad? Y ambos significan el ungido. ¿El ungido qué era? ¿Quiénes eran los ungidos del Antiguo Testamento? Los reyes, los sacerdotes y los profetas. Los reyes que tenían como deber guardar a su pueblo, protegerlo del enemigo y derrotar al enemigo. Pero los reyes humanos no podían derrotar al verdadero enemigo que es Satanás. Los sacerdotes que tenían como oficio sacrificar a los animales. Y los animales sacrificados, aunque también eran para el culto a Dios, también representaban la expiación del pecado. El animal sin mancha muriendo por el pecador que es el hombre. Pero ningún sacrificio animal, ningún sacerdote humano podía eliminar el pecado completamente. Y los profetas eran levantados en el tiempo en que el pueblo se desviaba de la palabra de Dios. Se desviaba de la ley de Dios y entonces Dios levantaba a los profetas para llamarlos. Y que prestasen atención y despertarlos rápidamente a la realidad que estaba pasando. Cuando vuélvanse a la palabra de Dios era el objetivo común de los profetas. Vuélvanse a Dios. Yo les voy a mostrar el camino. Yo les voy a mostrar lo que Dios quiere ahora de ustedes. Vuélvanse a Dios, el camino a Dios. Ellos eran el mediador entre Dios y el hombre. Pero los profetas no podían abrir el camino perfecto para que Dios y el hombre se pudieran reunir y reconciliar. Por eso es que el Cristo nos habla de que se necesitó un verdadero rey, un verdadero sacerdote y un verdadero profeta. Y todo esto tiene que ser cumplido en el Cristo. Y había muchas profecías del Cristo. Las acabamos de ver, ¿verdad? Tenía que nacer del linaje de David de Abraham, vendido por 30 piezas de plata. Tenía que ser colgado en un madero. Tenía que nacer de una virgen, entre muchas otras. Pero el que cumple todas estas profecías solo es uno. Jesús vino a esta tierra e hizo muchas cosas. Enseñó muchos milagros. Él sanó a muchos enfermos. Dio palabras históricas impactantes a las personas. Hasta tal punto en donde las personas se sorprendían de ver a un Jesús. Y decían, este predica con autoridad. Este predica verdaderamente. Y si este no es verdaderamente, si Dios no está con él, él no podría hacer las cosas. Y muchos reconocen su poder. Muchos reconocen su autoridad. Pero nunca creen. Que él es el Cristo. Jesús como el Cristo hizo la obra perfecta para culminar con la obra del Cristo. Que es morir en la cruz y resucitar. A través de la cruz y la resurrección, él cumple el oficio del verdadero sacerdote. No sacrificando animales. Sino sacrificándose a él mismo. Derramando su sangre. Para que nosotros seamos limpiados completamente por esta sangre. Él también hace el oficio del verdadero profeta. Para que nosotros tengamos un camino abierto. Para que nos encontremos con Dios. Y cuando nosotros vimos que su carne se rasgó. Y Hebreos 10 del 19 al 20 nos dice que esta carne que fue rasgada de él es el velo. El velo que nos separaba de Dios. La pared que nos separaba de Dios. Jesús en su carne partió. Su carne para que esta pared que nos separaba de Dios también fuera partida. Y que nosotros tuviésemos un camino nuevo y vivo para encornarnos con Dios. Él dice yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. También a través de su resurrección venció al que tenía el imperio de la muerte. Resucitar es vencer a la muerte. ¿Y quién tiene el imperio de la muerte? Satanás, el diablo. En Colosenses 1.13 nos dice que él nos trasladó ya de las tinieblas al reino de su hijo amado. Ya fuimos trasladados de las garras de Satanás, de la potestad de Satanás al reino de su hijo amado si hemos creído que Jesús es el Cristo. Y Jesús vino a cumplir esa obra de Cristo. Jesús claramente se evidenciaba como el Cristo. Todas las señales que él hacía, todos los milagros que él hacía era para mostrar que él es el Cristo. ¿Pero qué pasaba? La gente creía diferentemente en él. La gente creía de una manera diferente de él. Hablaba diferentemente de él. Hablaba como ellos lo habían percibido. Acabamos de ver en Mateo 16. Algunos dicen que eras como Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un profeta, claro, que anunció la venida de Cristo. Pero también Juan el Bautista enfatizaba mucho lo que era la ley. Que si tú tienes dos túnicas y no estás usando una, debes darle una al pobre. Que si eres soldado no debes de abusar de aquella persona que está a tu merced. Entonces, él hablaba mucho de una justicia hasta tal punto en que su muerte fue por haber criticado el mal del rey Edrodes. ¿Verdad? Entonces vemos que muchas personas veían a Jesús hablar de la ley. Veían, veíanle hablar de lo que era correcto. Y entonces decían, este es como Juan el Bautista. Este es el que viene a poner una ley correcta. Este es el que viene a volcar la política corrupta. Y muchos de esa época lo creían. Y hoy en día muchas iglesias lo creen así. Muchas iglesias creen que Jesús viene a volcar una política. Creen que Jesús viene a restaurar un nuevo orden. Pero Jesús no fue a la cruz por eso. Otros creían que Jesús era como Elías. Y Elías, un profeta de poder. Habíamos visto, el fuego defiende cuando Elías ora. También defendía la lluvia. Paraba de llover y llovía cuando Elías lo mandaba. Incluso él resucitó a este hijo de la viuda de Zarepta. Era un profeta de poder. Y la gente miraba a Jesús hacer milagros. Y miraba haciéndole sanidades. Y ellos miraban una sobrenaturalidad de Jesús. Y le creían como si fuera Elías. ¿Y qué pasa hoy en día? Muchas personas creen en Jesús igualito. A lo que creían las personas del Antiguo Testamento. Que buscaban a Jesús por el milagro. Y buscaban a Jesús por la sobrenaturalidad. Y buscaban a Jesús por esto y lo otro. Pero realmente ellos buscan el milagro. Ellos buscan algo que les conmueva. Ellos buscan caerse. Pero ellos se levantan. Y su vida sigue igual. O peor. Porque no hallaron la respuesta de la iglesia. Muchas iglesias hoy en día andan así. Enfatizando este poder. Enfatizando este milagro. Enfatizando esta sanidad. Pero las personas no hallan la respuesta en esto. Porque han creído en Jesús como si fuera Elías. Algunos creen que Jesús fuera como Jeremías. Y hemos visto que Jeremías era el profeta llorón. Un profeta que lloró por el pueblo. Un profeta que deseó ayudar a las personas. Aunque sabía que venía una destrucción inminente. Y entonces muchas personas creen que Jesús era una persona que ayudaba a los pobres. Y se compadecía de los menos afortunados. Y claro. Jesús hacía de estas cosas. Jesús ayudaba a los pobres. Jesús se juntaba con los pecadores. Pero ¿qué pasa? La iglesia hoy cree que esto es todo lo que vino a hacer Jesús. Y entonces enfatizamos el ser una buena persona. Enfatizamos el dar el pan. Y el dar el abrigo. Y el dar una casa a los que no lo tienen. Y enfatizamos la obra social. Cuando realmente Jesús no cargó la cruz por estas cosas. Claro. Todo esto que venimos mencionando. Son buenas cosas. Son cosas útiles. Son cosas que sí debemos de hacer. Pero no es eso para lo que vino Jesús. Jesús vino a ser el Cristo. Jesús realmente resolvió todo el problema de la humanidad. El problema de la humanidad es uno. Estar separado de Dios. Por ende, la respuesta también es una. Volver a encontrarnos con Dios. Pero no nos podemos encontrar con Dios. Porque somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Satanás se encuentra gobernando en nuestra vida. Pero Jesús vino como respuesta perfecta para esto. Como verdadero rey que destruye a Satanás. Como verdadero sacerdote que destruye el pecado. Y como verdadero profeta que nos reúne con Dios. Y si estamos ahora con Dios por medio de Jesús. Quien cumplió la obra de Cristo. Entonces, ¿tenemos algún problema? No tenemos ningún problema. Entonces, para esto fue escrito la Biblia. Si me acompañan de nuevo, por favor, a Juan 20.31. Estamos en la lección 8, por cierto. Lección 8, la fe de creer en Jesús como el Cristo. Juan capítulo 20, versículo 31. Nos dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo esto, toda la Biblia, ¿para qué fue escrita? Si nosotros tenemos este libro y confiamos que es la palabra de Dios. Confiamos en que este libro es la guía completa a nuestras vidas de parte de Dios. Entonces, tenemos que saber el objetivo del libro. Tenemos que saber cuál es el punto final. Cuál es la conclusión de este libro. ¿Para qué nos fue entregado en este libro? Y esta Biblia nos dice que fue escrita, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si creemos que Jesús es el Cristo, tenemos vida en su nombre. Es lo que nos asegura este libro. Y si este es el objetivo de esta predicación, si este es el objetivo de este libro, entonces, ¿cuál tiene que ser la predicación en una iglesia? Si este libro tiene como objetivo que creamos que Jesús es el Cristo, nuestra predicación, ¿qué tiene que ser? Algo que haga que la gente crea que Jesús es el Cristo. Y la formación de los discípulos, ¿en qué se tienen que enfocar? En que los discípulos también puedan creer, ¿qué cosa? Que Jesús es el Cristo. Y si, entonces, este es el objetivo del libro, el discipulado, ¿de qué se tiene que tratar? De que la gente sepa que Jesús es el Cristo. Y el evangelismo, ¿qué tiene que ser? ¿Qué es el evangelismo? Compartir el evangelio, es el evangelismo, ¿verdad? ¿Y cuál es el evangelio que nos dice la Biblia? Jesús es el Cristo. ¿Y cuáles son las misiones correctas que se tienen que hacer entonces? ¿Cuál es el objetivo de las misiones entonces? Que la gente crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengan vida en su nombre. Todo tiene un objetivo. Todo tiene un punto de conclusión. Todo llega a una única conclusión. Creer que Jesús es el Cristo. Y hemos explicado qué significa creer que Jesús es el Cristo. Aquí en el punto dos, ustedes lo pueden ver. La fe de creer que Jesús es el Cristo. Antes de esto, en el punto cuatro del punto uno, este es el objetivo de todos los dones. Algo que me gustaría explicar es que muchas iglesias enfatijan los dones. Incluso hay iglesias que dicen que si uno no habla en lenguas no ha sido salvo. Y que si uno no muestra ciertos dones del Espíritu, realmente Dios no está con uno. Pero si nosotros nos fijamos en la iglesia primitiva, si nos fijamos en cómo la iglesia manifestaba los dones, vemos que los dones ocurrían por una causa. Vemos que las lenguas ocurrían cuando había que predicar de una verdad. Cuando habían quince naciones reunidas en el Pentecostés, empezaron a hablar lenguas. ¿Por qué? Porque esas quince naciones entendían diferentes idiomas. Y todos ellos hablaban de las maravillas de Dios. ¿De qué eran esas maravillas de Dios? De que Jesús era el Cristo. Y entonces, si yo tengo un don de sanidad, entonces, ¿para qué es este don de sanidad? ¿Para qué Jesús usó el don de la sanidad? ¿Sanó a las personas? ¿Pero para qué? Para que se cumpliese la profecía del Antiguo Testamento de que Él iba a venir como aquel que sanaba las enfermedades y las dolencias del pueblo. ¿Y para qué sanó? No para que la gente se sintiera bien. No para que la gente luego sanara y se olvidara de este milagro luego. Y para que viviera una vida común. No, para demostrar que Él es el Cristo. Y así todos los dones tienen como objetivo una cosa. Que se proclame, que se predique que Jesús es el Cristo. Así que todo esto es el objetivo. ¿Y cuál es la fe de creer que Jesús es el Cristo? Si toda la Biblia me dice que yo tengo que creer que Jesús es el Cristo. Si el evangelismo, el discipulado, si la formación de discípulos, si las misiones, todo esto tiene que ir enfocado en que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿cuál es la fe? ¿Cómo yo puedo saber si he creído que Jesús es el Cristo? ¿O qué dice la Biblia que es el resultado de creer que Jesús es el Cristo? Primeramente, nosotros hemos visto lo que es incluido en el hecho de que Jesús es el Cristo. Jesús como el Cristo, Él solucionó todos los problemas fundamentales en la cruz y en la resurrección. Todos los problemas venían porque estábamos separados de Dios, ¿verdad? Y nosotros por el pecado estábamos separados de Dios y por Satanás estábamos pecando. Pero esto todo Él lo resolvió en la cruz y la resurrección. Y si Él resuelve estos tres problemas, quiere decir que todos los problemas que vienen como consecuencia de este problema, de esos tres problemas, ya son resueltos también por Él. En pocas palabras, podemos decir que Jesús como el Cristo es la solución perfecta de todos los problemas. Todos los problemas derivados de la separación de Dios ya no existen porque a través de Jesús como el Cristo podemos estar con Dios. Somos uno. Verdaderamente somos restaurados a la forma del hombre original si hemos creído que Jesús es el Cristo. ¿Y qué quiere decir esto? Yo quiero explicar un poco esta verdad. Nosotros muchas veces cuando venimos a la iglesia creemos que cuando oramos a Dios vamos a obtener un beneficio económico, que vamos a obtener un beneficio de salud, que vamos a obtener algún beneficio interpersonal. Y pensamos que esto es lo que significa que Jesús sea el solucionador de todos los problemas. Pero si ustedes se fijan en la iglesia primitiva, ellos eran los que más puramente creían que Jesús es el Cristo y realmente no vivían una vida así. Realmente vivían una vida de persecución. Realmente vivían una vida de dolor. Realmente vivían ellos en constante tribulación. ¿Pero qué es lo que separa la fe de ellos de la de hoy en la iglesia? Hoy miren cómo están orando los creyentes. ¿Qué fe es la que poseen los creyentes al orar? Nosotros muchas veces decimos que creemos en Jesucristo, pero ¿con qué fe oramos? Cuando vemos la oración de las personas vemos que oramos de esta manera. Dios, por favor, proveeme. Dios, por favor, guarda mi familia. Dios, por favor, que no me pasen cosas malas. Dios, que verdaderamente mi empresa esté en bonanza. Dios, que mi iglesia se avive. Dios, que verdaderamente esto y lo otro, dame esto, dame lo otro. Y entonces, claro, es bueno orar. Claro, es importante pedir. Pero realmente, ¿cuál es la fe que precede a esta oración? ¿Qué base de fe estamos teniendo para nosotros orar así? Creemos que todavía no se han terminado las cosas. Creemos que la cruz y la resurrección de Jesús fue insuficiente para resolver mi vida. Y por eso utilizamos la cruz y la resurrección para seguir pidiendo cosas, para seguir con esta oración que me va a dar un beneficio. Y si lo llevamos un paso más allá, los idólatras. ¿Por qué los idólatras idolatran? ¿Por qué las personas que están allá afuera sirviendo a su ídolo, sirviendo a su piedra, por qué es que ellos lo hacen? No es porque les gusta la piedra o esa estatua bonita. No es porque piensen que este ídolo realmente es algo preciado para ellos. No, la motivación de los idólatras es la misma. Que si ellos sirven a este ídolo, que si ellos verdaderamente veneran a este ídolo, piensan que les va a ir bien. Que el ídolo les va a ir a guardar, que el ídolo les va a bendecir, que el ídolo les va a proteger. Y usted va a una iglesia católica y ¿qué oración escucha? Dios, mis hijos, protégelos. Dios, proveeme. Dios, que no me falte nada malo. Dios, cúbreme para que no suceda nada malo con mi familia. Dios, dame esto. Dios, dame lo otro. Y usted va con los budistas y ¿qué escucha? Buda, dame esto. Buda, dame lo otro. Y usted va con los musulmanes y ¿qué? Ellos oran a la. Alá, dame esto. Alá, dame lo otro. Y los cristianos, una diferente fe a esto, ¿no? Igual. Igual estamos pidiendo como si pidiésemos a un ídolo. Idolatrando dentro de la iglesia. Y esto es grave. Yo no lo digo en ánimo de crítica, sino que examinemos la fe en la que nosotros nos hemos fundamentado. Hemos realmente creído que Jesús es el Cristo. Solucionador de todo el problema. Que su muerte, la cruz y su resurrección fue suficiente. O creemos en Jesús como si fuera otro ídolo más. Realmente venimos a examinar esto. La iglesia chilena debe de examinar esta fe. Me gustaría pasar a esta siguiente parte, el punto 3. Aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Primera de Juan 5.1. ¿Qué nos dice? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y muchas veces, muchas personas se preguntan, ¿cómo yo sé si he nacido de Dios? ¿Cómo yo sé si verdaderamente soy un cristiano? ¿Cómo sé que hay un nuevo nacimiento? Cuando yo llevo a creer en esta verdad, que Jesús es el Cristo y toda la fe que esto implica, que acabamos de explicar, entonces soy nacido de Dios. Entonces yo soy salvo. ¿Y qué es la salvación? Muchas personas se confunden en cuanto a la salvación. La soteriología es uno de los temas más difíciles en el seminario, ¿verdad? Porque todos tienen una idea diferente de lo que es la salvación. Muchas personas no quedan claros en lo que es la salvación. Incluso yo puedo decir que la mitad de los creyentes que van a una iglesia duda de si son salvos o no. Porque no tenemos el criterio de la salvación según la Biblia. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia que es la salvación? Salvación implica ser salvo de, rescatado de, libre de algo. ¿Libre de qué? Libre de las garras de Satanás que antes gobernaban nuestra vida. Antes nosotros éramos siervos de Satanás por temor de la muerte. Pero por los censos 1.13 nos dice que Él nos ha trasladado. Ya nos trasladó. No es te trasladaré si te portas bien. No es te trasladaré si tú vienes a la iglesia todos los domingos. No, Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Cuando hemos querido que Jesús es de Cristo, somos liberados de Satanás. Eso es la salvación. Cuando creemos que Jesús es de Cristo, tenemos una solución para el pecado. Romanos 8, del 1 al 2 que nos dice que antes nosotros estábamos bajo una ley. Una ley es algo que aplica a nosotros aunque nos guste o no. Ustedes son chilenos y ustedes no decidieron estar bajo la ley chilena. Pero están bajo la ley chilena. Eso es algo de lo que nos pasaba. Estábamos bajo la ley del pecado y de la muerte. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Somos libres, liberados, salvados de la consecuencia del pecado. Y finalmente tenemos un encuentro con Dios. Juan 14, del 16 al 17. Él dice yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él abrió un nuevo camino. Él abrió un camino para que todos podamos encontrarnos con Dios. Eso es la salvación. Tener una solución fundamental al problema. Entonces, si creemos de esta verdad, si el criterio de la salvación para nosotros es creer que Jesús es el Cristo, realmente podemos nacer de Dios. Según lo que dice la Biblia al menos. Porque esta Biblia es nuestro estándar, ¿verdad? Esta Biblia es nuestro criterio. Y nosotros no estamos por encima de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios que nos es dada para que nosotros podamos examinar la fe correcta. Y me gustaría hacer una pregunta. Si la fe verdadera que nos da la salvación es creer que Jesús es el Cristo, ¿realmente somos salvos? ¿Realmente hemos venido siendo salvos? Y yo no estoy hablando de esto para una crítica. Sino mi intención aquí es que pensemos muy profundamente en qué es la salvación. Porque no hay nada más importante que la salvación. De la salvación dependen nuestras almas, dependen nuestra eternidad. Y nosotros al ser líderes o futuros líderes de la iglesia, verdaderamente dependerán almas. Dependerá una iglesia entera de lo que nosotros podamos definir como el criterio según la Biblia. Así que tenemos que nosotros ser muy minuciosos en eso. No hay nada más que debamos de examinar tan claramente como la salvación. Y aquí me gustaría ver algunos casos de las personas que pues estaban en la Biblia. O que nosotros consideramos buenas personas. Nosotros vemos, por ejemplo, a los judíos. Vemos que ellos eran personas muy devotas a Dios. Vemos que ellos eran personas que daban el culto a Dios. Vemos que tres veces al día ellos se hincaban a orar. Vemos que ellos ayunaban tres veces a la semana. Y con ese dinero que ellos reunían podían ayudar a los pobres. Y vemos que los judíos eran muy estrictos en cuanto a la ley. Muy curiosos de la palabra de Dios. Muy amantes de Dios. Amaban a Dios por encima de todas las cosas. Es más, toda su vida se centraba en Dios. Y preguntamos, ¿son salvos ellos? ¿Son salvos ellos por haber sido buenos? ¿Por haber guardado la ley? ¿Por haber amado a Dios? ¿Son salvos? Es una pregunta que quiero que nos hagamos profundamente. Y en la Biblia nosotros vemos un caso. En Hechos 10, por favor, si me acompañan. En Hechos 10, del 1 al 2. Hechos 10, del 1 al 2. Aquí vemos a un hombre que en los criterios de hoy sería muy admirable, ¿verdad, Cornelio? Nos dice aquí la Biblia que es piadoso, que es temerosa de Dios. Y toda su casa también es temerosa de Dios. Y que hacía muchas limonas del pueblo y que oraba a Dios siempre. Una muy buena persona. Pero, ¿es salvo? Por este criterio que la Biblia nos dice, ¿es salvo? Solo quiero que pensemos verdaderamente. Otro caso que me gustaría que examinásemos, algo que ya habíamos visto hoy. En Hechos 18, 24 y 25. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este Apolos era alguien que conocía mucho de la Biblia. Tanto conocía de la Biblia que la Biblia misma nos dice que era poderoso en las Escrituras. Él era un hombre elocuente que hablaba muy bien, predicaba de una manera excelente. Y vemos que él lo hacía con diligencia, con un fervor que verdaderamente muchos cristianos hoy deseaban tener. Si hoy viéramos a uno a Apolos, verdaderamente le diríamos que es un cristiano ideal. Pero hoy hacemos la pregunta, ¿este Apolo por hacer todas esas cosas era salvo? Yo no estoy diciendo que Apolos no haya sido salvo. Pero estoy diciendo, pensemos profundamente en cuál es el criterio de la salvación que hemos venido teniendo. Porque ¿qué ha pasado con la Iglesia hoy en día? La Iglesia hoy en día ha pensado de la salvación como si fuera algo leve. Yo creo que ha sido la estrategia de Satanás que nosotros pensemos como si la salvación fuera algo fácil. Que la salvación fuera algo verdaderamente liviano. Y por eso no le hemos puesto tanta atención a la salvación. Y un versículo, uno de los más impactantes que nosotros como ministros o siervos de Dios debemos de considerar, es Mateo 7, versículos 21 al 23. Si me acompañan, por favor. Mateo 7, del versículo 21 al 23. A mí me da miedo este versículo realmente. Porque estos hombres de Dios, fíjense, ellos llamaban a Jesús Señor. Quiere decir que ellos lo reconocían como alguien que verdaderamente era su gobernante. Y entonces ellos decían, nosotros hemos profetizado en tu nombre. Es decir, ellos han predicado en el nombre de Jesús. Otros dicen, hemos echado demonios fuera en tu nombre. Para echar a un demonio fuera no es cualquier persona que lo hace. Es una persona que tiene poder, es una persona que tiene un alto nivel verdaderamente que puede echar fuera a un demonio. Y estas personas decían, hemos hecho milagros en tu nombre Señor. ¿Alguno de ustedes ha hecho un milagro? No sé, les pregunto. ¿Alguno de ustedes ha hecho un milagro? Porque ellos sí, ellos sí habían hecho milagros. Y no eran personas que estaban hablando falsamente. Estaban ante el Señor. Y estaban diciéndoles, Señor, hemos hecho todo esto. Y el Señor les dice, nunca, os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Y qué fuerte, o sea, no les dice simplemente, ustedes no han creído bien o qué bueno, pero les faltó esto. No, nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Es acaso maldad profetizar? ¿O es acaso maldad echar fuera a un demonio? ¿O es acaso maldad hacer un milagro? ¿Cuál es la maldad de lo que nos habla el Señor aquí? Tenemos que ser muy específicos aquí, tenemos que ser de un criterio muy minucioso. Porque de esto depende la salvación. Estos grandes hombres, incluso podían haber sido más grandes que Apolos, incluso más grandes que Cornelio quizás, pero estos hombres no los conocía el Señor. ¿Por qué? ¿Cuál es la maldad que ellos habían hecho? En el versículo 21 nos dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Una pregunta que muchos cristianos se hacen. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero seguir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es lo más importante para mi vida y tengo el arduo deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Se preguntan muchos. La Biblia lo dice, sorprendentemente. En Juan, capítulo 6, por favor. Juan, capítulo 6. Versículo 39 al 40. Si nosotros vemos el versículo 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me dieren no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Aquí lo dice claramente. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. La voluntad del Padre es que crean en el Hijo, que Jesús es el Cristo enviado de Dios y para que así puedan tener vida eterna. Y que ninguno se pierda y que todos puedan saber esta verdad. Esta es la voluntad del Padre. Estos grandes hombres que profetizaban, que hacían milagros, que echaban fuera de muños, ¿qué hicieron? Hicieron todas estas cosas, hicieron todas estas maravillas. Vieron sobrenaturalidades, pero nunca en relación a la voluntad del Padre. Nunca creyendo que Jesús es el Cristo. Nunca hicieron estas cosas para demostrar que Jesús es el Cristo. ¿Cómo está la iglesia hoy? La iglesia hoy busca muchas de estas cosas, ¿verdad? Busca sanidades, busca sobrenaturalidades, busca algún respaldo de Dios, busca grandes eventos. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Primero que nosotros sepamos en quién creemos, en Jesús como el Cristo. Y este es el criterio de la salvación tan fuerte que nos da el Señor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y si nosotros no sabemos qué es Cristo, ¿podemos creer en Jesús como el Cristo? Muchos cristianos hoy, ¿verdad? Dicen, Jesucristo, o yo creo en Cristo, o yo creo en Dios. ¿Pero por eso serán salvos? ¿Por creer en Dios uno es salvo? Los demonios, nos dice Santiago 2, ¿verdad? Los demonios creen en Dios y ellos tiemblan. No por creer en la existencia de un Dios somos salvos. O yo creo en Jesús. Bien, entonces, sí, Jesús me salva. Los católicos creen en Jesús, pero ¿son salvos? O yo creo en Cristo. Yo creo en el Cristo profetizado en la Biblia. Sí, los judíos también. Y ellos lo siguen esperando. No han creído una única cosa. Que Jesús, ese Cristo, este es el criterio que la Biblia nos da para ser salvos. No se trata de hacer una oración de fe. No se trata de repetir unas palabras. No se trata de simplemente venir a la iglesia. No se trata de ser nombrado pastor o misionero o cualquier rango que ustedes quieran. No se trata de esto. La Biblia nos dice que el criterio de la salvación es creer que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa creer que Jesús es el Cristo? Que Jesús es aquel que cumplió la función del Cristo sobre la cruz y la resurrección. destruyendo todo problema de Satanás, destruyendo todo el problema de pecado, destruyendo la separación que había entre Dios y nosotros. Y así, Él nos da un reencuentro con Dios. Y si nos hemos encontrado con Dios, todos los problemas se han acabado. Si creemos esto, quiere decir que hemos creído que Jesús es el Cristo. Y realmente el Señor nos promete algo fuerte con esto. Nos promete algo muy importante con esto. Si nosotros revisamos Mateo 16, por favor, de nuevo. Mateo 16. Mateo 16, el versículo 17. Desde el versículo 17. Después de que Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dice Jesús? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El conocer a Jesús de esta manera, el creer en Jesús como el Cristo, tiene que venir de una revelación. No sé, es fácil entender que Jesús es el Cristo. Las palabras que yo les estoy hablando es fácil tenerlas acá. Pero el que verdaderamente se crea, el que esto sea la conclusión de su vida, es una revelación que tiene que dar el Padre. Verdaderamente el Padre es quien lo revela. Y el que el Hijo lo quiera revelar, este es el que puede tener la revelación. Nos dice Mateo 11 a 27. Y aquel que tiene esta revelación, ¿qué le promete el Señor? Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca. No estaba hablando del papado. No estaba hablando de que Pedro en sí iba a ser la figura monumental de la iglesia. No, estaba hablando de que sobre la confesión, sobre la revelación que Jesús es el Cristo iba a edificarse su iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer sobre ella. Eso es lo que promete el Señor. Y las puertas del Hades no prevalecieron sobre la iglesia primitiva que creyó que Jesús es el Cristo. Y hoy, y hoy la iglesia, ¿cómo estamos hoy en la iglesia? No sé si quizás será solo en los demás países, pero en los países que yo he tenido el privilegio de poder visitar, la iglesia cae. La iglesia está como un campo de juego de Satanás. Ni siquiera está pensando en poder hacer la comisión que el Señor nos dejó, sino está ocupada manteniéndose a flote. ¿Será realmente que esta es la iglesia que el Señor Jesús estaba hablando acá? Una de dos. ¿O somos levantados sobre algo que no es la roca, que quiere decir que estamos levantados sobre arena? ¿O es que no somos la iglesia? Una de dos. Porque la iglesia que prometió el Señor no iba a caer ante las fuerzas de las tinieblas. Y nos dice, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Nos ha dado la bendición más grande, nos ha dado la potestad de poder atar y desatar todo y así será hecho los cielos. Pero no quiere decir simplemente que mis oraciones van a ser respondidas. No quiere decir que verdaderamente nosotros somos integrantes. Ahora el reino de los cielos quiere decir que nos es dado una bendición más allá de nuestra comprensión. Cuando somos la iglesia y cuando somos la iglesia, ¿qué es la iglesia? Aquello que está edificado sobre la roca. ¿Y cuál es la roca? Que Jesús es el Cristo. Sobre este fundamento, Pablo decía, solo hay un fundamento. Cristo. Y nada, no hay otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento. Pero hoy, ¿cómo está la iglesia? La iglesia hoy predica de tantas cosas. Y lo digo, no en ánimo de crítica, sino que examinemos nuestra fe. Hoy la iglesia habla de psicología. Hoy la iglesia habla de prosperidad. Hoy la iglesia habla de la amistad, del amor y un montón de cosas que parecen ser buenas, pero realmente no son el evangelio que el Señor Jesús nos ha dado. Que Él es el Cristo. Y entonces preferimos más la psicología que a Cristo. Y preferimos más otras cosas que a Cristo. Y preferimos predicar de la novedad y de los pasos para no sé qué, en vez de al Cristo. Y nos preguntamos por qué la iglesia no sea viva. Y nos preguntamos por qué los miembros de la iglesia no cambian. Y nos preguntamos por qué Chile sigue así. Porque la iglesia ha perdido este fundamento. Hoy somos llamados a restaurar este fundamento. Somos llamados a que se restaure esta fe de creer en Jesús como el Cristo. El criterio de la salvación, si es creer que Jesús es de Cristo, imagínense cuántas personas allá andan con una salvación ligera. Andan diciendo que son salvos porque en algún tiempo de su vida repitieron una oración que no sabían qué significaba. Andan diciendo que son salvos porque en algún momento ocurrió una sanidad, pero nunca conocieron al dador de esta sanidad. Hablan allí que porque vienen a la iglesia todos los domingos y todos los miércoles y todos los viernes, que son salvos pero sin realmente conocer a quién están adorando. Verdaderamente, la fe que Jesús es de Cristo tiene que ser compartida. El Evangelio que Jesús es de Cristo es una revelación que es la única que puede salvar a toda Chile. Para esto venimos. Para que verdaderamente despierte la iglesia de Chile a predicar el Evangelio de la Biblia. A predicar que Jesús es el Cristo. Recapitulando y con esto termino. Verdaderamente, el objetivo de la Biblia es uno. Que creamos que Jesús es el Cristo. Entonces, el objetivo de la predicación tiene que ser uno. Que la gente crea que Jesús es de Cristo. El objetivo del evangelismo tiene que ser una cosa. Que la gente crea que Jesús es de Cristo. Y también tiene que ser el objetivo del disipulado, de las misiones. Todo esto tiene que llevar un propósito. El de la Biblia. ¿Y cuál es el propósito de la Biblia? Que creáis que Jesús es de Cristo. Vosotros escudriñáis las escrituras creyendo que en ellas tenéis la vida eterna. Pero todas estas me señalan a mí. Dan testimonio de mí. Decía Jesús. Y Jesús decía que a través de los salmos, de los profetas y de la ley de Moisés, Él les declaraba a los discípulos de lo que de Él decían. Pero toda la Biblia es para que creamos que Jesús es de Cristo. ¿Y qué quiere decir que creemos que Jesús es de Cristo? Quiere decir que creemos que Jesús, como el Cristo, ya ha resuelto todos los problemas de la vida. El problema de Satanás, que estaba gobernándonos, resuelto. El problema del pecado, que nos impedía estar en la gloria de Dios, resuelto. El problema de que nosotros había un fismo entre Dios y nosotros, resuelto. Por medio de Jesús, que es el Cristo. Y su cruz y su resurrección son suficientes para esto. Suficientes. Él ya no tiene que ir a la cruz de nuevo. Aunque en la alabanza no nos sintamos bien, aunque en la prédica no sintamos que fluya, aunque nosotros nos sintamos como que el diablo nos está asediando, el Cristo ya venció todo esto. Y si creemos de esta manera, si creemos en esta manera, entonces podremos vivir como la iglesia primitiva, dando nuestra vida para la comisión que el Señor tiene. Si me acompañan a Filipenses 4, por favor. Filipenses 4. Quizás uno de los versículos que hemos escuchado mucho. Filipenses 4.13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero, Pablo, ¿en qué situación estaba diciendo eso? Pablo, ¿a qué se refería realmente cuando estaba hablando de esto? No de un positivismo. No de hacer las cosas de que Dios me va a cumplir todos los sueños que yo tenga. Si leemos desde el versículo 11, por favor. Filipenses 4.11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No me importa si tengo hambre. No me importa si yo estoy lleno. No me importa si tengo dinero. No me importa si estoy enfermo. No me importa si estoy a la cárcel, así como estaba Pablo aquí. No me importa si todas las personas me persiguen. No me importa si mi situación no es la ideal. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo creía que el Cristo había resuelto ya todos los problemas de la vida. Eso era la fe. De creer en Jesús como el Cristo. Y porque él ya no vivía para sí, como él ya no vivía para resolver sus problemitas con la cruz y la resurrección, entonces podía vivir por el Señor. Gálatas 2.20. Juntamente estoy crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, más Él vive en mí. Ahora mi vida es para Cristo. Ahora mi vida, como ya se resolvió mi vida, yo ya no tengo necesidad de vivir por mi vida. Ahora puedo vivir por Él. Por eso nos dice 2.20.5.15 que Él murió para los que viven, ya no vivan para sí. Para que ya no vivamos para nosotros. Ya no vivamos por nuestras necesidades. Ya no vivamos por nuestras afecciones. Sino que como Él ha resuelto todo, ahora podemos vivir por Aquel que murió y resucitó por nosotros. Y eso es la fe que Jesús es el Cristo. Aunque nosotros hayamos ido mucho a la iglesia, aunque nosotros sepamos de la Biblia, aunque seamos predicadores, aunque seamos personas de gran magnitud, tenemos que examinar esto. ¿Tenemos la fe en nosotros? ¿Tenemos la fe así como creía la iglesia primitiva? ¿Que Jesús es el Cristo? ¿Creemos en Jesús como el Cristo? ¿O estamos hablando como un niño sin entendimiento? Los niños pueden pronunciar la palabra Cristo. Pueden pronunciar la palabra Jesús. Pero no saben qué significa. De la misma manera, nosotros debemos confirmar realmente, conocemos a Jesús como el Cristo, primeramente nosotros. Luego nos preguntamos, ¿la iglesia conoce que Jesús es el Cristo? ¿Los creyentes que están alrededor mío creen de esta manera? ¿Chile cree de esta manera? ¿Y si no cree de esta manera? Si realmente se ha venido predicando un evangelio diferente, si se ha venido predicando un Jesús diferente, un espíritu diferente, un evangelio diferente, ¿qué nos toca hacer? La responsabilidad es nuestra. Si hemos creído y escuchado que Jesús es el Cristo, quiere decir que el Señor nos ha llamado como vanguardia, para que Chile pueda escuchar el verdadero evangelio. No un evangelio like, como dicen algunos. El evangelio verdadero de la Biblia. Jesús es el Cristo. Y aquellos que creen en Jesús como el Cristo, son los que verdaderamente le pueden llamar Jesucristo. Nosotros tenemos una habilidad, o digamos quizás una característica en la Biblia latinoamericana, que las palabras Jesús y Cristo se han juntado para que nosotros le digamos Jesucristo. Pero en llamarle Jesucristo, muchos hemos perdido el significado de esto. Pronunciamos Jesucristo, Jesucristo y Jesús y Cristo, pero algunos creen que Jesús es el nombre y Cristo es el apellido. O que Jesucristo es un nombre junto. Pero realmente no es así. Jesús, el Cristo. Jesús es el nombre, Cristo es su oficio. El Cristo es el que resuelve todos los problemas de la humanidad. ¿Y quién fue el Cristo? Jesús. Cuando creemos de esta manera, podemos llamarle Jesucristo. Aquellos que creen que Jesús es el Cristo, le pueden llamar Jesucristo. Y eso es la fe de creer que Jesús es el Cristo. Mañana vamos a empezar un poco tarde. Nosotros sabemos que ustedes tienen empleo, que tienen muchas cosas que hacer en la tarde, por eso vamos a empezar más o menos a las seis. Y empezando a las seis, nosotros vamos a poder compartir un poco de estas lecciones ya de último. Y después de esto queremos compartir un poco más a fondo. Entonces mañana vamos a empezar a las seis de la tarde, para que no se pierdan en esto, ¿sí? Así que vamos a orar. Señor, te agradecemos porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, verdaderamente te agradecemos porque nos has permitido la oportunidad de compartir este Evangelio. Pero sabemos, Señor, que sin importar qué tanto digamos, tú eres el que revela a las personas. Señor, tú eres el que nos da verdaderamente esta revelación, que sólo se puede cuando tú nos abres los ojos, cuando derramas toda esta gracia sobre nosotros. Señor, rogamos que sobre estos siervos, verdaderamente haya una gracia del Señor para salvar a toda Chile. Porque la iglesia de Chile, Señor, la iglesia del mundo está en crisis. Y tú vuelves pronto, Señor. Y tú deseas que todos procedan al arrepentimiento y que no se pierdan. Señor, verdaderamente revelanos más y más cada día, Señor, que Jesús es el Cristo. No lo acabamos de conocer, no acabamos de terminar de conocer la profundidad, anchura, longitud y altura del Cristo, Señor. Señor, te agradecemos por esta gracia. Te glorificamos, Señor, a lo sumo. Tú eres el único que merece toda la gloria y toda la honra. Permite que sea un inicio para salvar a Chile, Señor. Te agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Amén. Gracias.